Música Nos encontramos acá en la Magnolia, en el laboratorio tipo 2 de la Magnolia Haciendo entrega del material médico quirúrgico correspondiente a este ambulatorio Cumpliendo con nuestro decreto presidencial del 1 de mayo Donde el presidente decretó cobertura 100% en todos los rincones del territorio venezolano Bueno, como es cumplido nuestro alcalde Daniel Aroménez Del presidente, saludan al doctor Eduardo Martínez Y del director regional de salud pública Gracias a nuestro licenciado Néstor Moreno Gobernador del estado de Antioquia Hacemos posible entrega de nuestros materiales Anunciando que la próxima oleada, la próxima visita Será para que llegue ya el medicamento En esta primera fase son soluciones para hidratar Y el material descartable Para la próxima visita serán medicamentos, brindes, arabes y algunas infusiones Bueno, pues desde aquí, desde la Magnolia Con esta cara, esto ronto, de poder popular Nos despedimos y decimos Chávez ¡Vive! ¡Aplausos! 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 De corazón, de corazón.